Hoy vengo a maquillar este párpado con una sola sombra. Voy a utilizar esta sombra de aquí, de Ren Beauty. Es en el tono Fembot y tiene un precio de 17 euros, que yo diría que no está nada mal. Es lo único que me voy a aplicar. He visto a un montón de chicas que se lo aplican ellos solo y ya está. En la web de Ren Beauty dice que es como un azul iridiscente, pero es que yo la verdad es que lo veo azul, rosado, morado, hasta igual incluso un poco plata. Oh, oh yeah. Y esto, no lo necesitas más. O sea, mirad qué tono tan bonito, por favor. Pues una locura, ¿verdad? Y este sería el resultado final después de haberme aplicado una máscara de pestañas nueva que estoy probando y que no me está gustando nada. Qué manera de estropear un look. Pero lo que es la sombra, o sea, es que qué me decís. Espero que os haya gustado. Sombra Fembot de Ren Beauty, de verdad, maravillosa. Me encanta, un 10. Nos vemos en una próxima. Chao.